Hola hinchas millonarios, acaba de salir esta información ahora en River Plate, Juanfer quiere quedarse en River, la dirigencia tiene intenciones de retenerlo, pero aún no iniciaron las negociaciones oficiales. Si sos fanático del más grande, y no te querés perder de ninguna noticia, suscríbete al canal ahora mismo, porque estoy siguiendo muy de cerca todo lo que sucede en nuestro amado club y te voy a traer siempre las últimas novedades en primera mano. El futuro de Quintero es una gran incógnita. El dolor por la ida de Marcelo Gallardo sigue siendo enorme y los hinchas del millonario no están preparados para perder a otro de sus ídolos, por eso el clamor popular se hace sentir en las redes al exigir la renovación de contrato del colombiano. Su vínculo con el más grande termina el 31 de diciembre y el propio Quintero agregó suspenso a la situación con sus últimas declaraciones en público. Hoy no sé si voy a seguir en River. Como dije hace poco, mi prioridad es River, ya veremos qué va a pasar. Disfruto el presente. No nos tenemos que desesperar, queremos terminar bien el año, que los directivos decidan el próximo entrenador y nosotros acatar, declaró hace unos días cuando Niespien le consultaron sobre su futuro. Para que siga, los dirigentes deben comprar el 50% de su pase en 2.500.000 dólares o el 100% en 4 millones de dólares y las tratativas serán directamente con el protagonista al ya haberse desvinculado del Cienzan de China. Dale un me gusta al vídeo, así YouTube te sigue recomendando estas noticias. Según trascendió, todavía no hay ninguna negociación formal iniciada entre las partes. Aún River no le acercó una propuesta concreta a Quintero, aunque todavía quedan dos meses para la finalización de su contrato y seguramente la oferta aparezca en los próximos días o semanas. A su vez, el interés que había trascendido del Chicago Fair no avanzó, hubo un primer acercamiento que estaba muy lejos de lo pretendido por Quintero y el equipo de la mayor League Soccer no volvió a contactarse. Tanto Juanfer como los dirigentes están en la misma sintonía, de eso no hay duda, pero dentro de muy poco será momento de volcar esas señales positivas al papel, que es donde al fin y al cabo siempre se termina resolviendo todo. La gente pide por un 2023 con el colombiano portando la 10 en la espalda y siendo la bandera del equipo que próximamente comandará Martín de Michelis. Millonarios, ¿quieren que Quintero continúe en el más grande o ya cumplió su ciclo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias de nuestro amado club. Abrazo de gol millonario.